¡Adiós! Logros, la grama se complica. Ya tengo un nombre, Manuel Palayolobos, sobrino del depuesto emperador bizantino, Constantino. No me cabe duda de que es el cabecilla de los templarios. Mi tarea ahora es interrogar a un genízaro traidor llamado Tarik Parlete y descubrir la ubicación del ejército templario Hasta entonces, Sofía y yo proseguiremos la búsqueda de la llave que me falta por encontrar A cada momento que pasa, sé que tengo menos posibilidades Y aún así, no puedo evitar demorarlo unos días para poder pasar alguna hora más con ella Oír su voz y ver su rostro llenarse de alegría cuando habla de las cosas que le gustan Sus libros, su ciudad, sus recuerdos No puedo evitar pensar en la pena que me dará encontrar esa última llave Secuencia 6. La fortuna no sonríe No puedo evitar que me guste Eso no es reglamentario Es una variación europea En Roque Interesante, pero no es precisamente justo cuando juegas con reglas distintas a tu rival Quizá lo veas de otro modo cuando seas sultán ¿Quieres que lo retire? Suleiman Sé que esto ha sido duro para ti Vernos pelear a tu padre y a mí por el trono de Beyazid El abuelo te ha elegido a ti y su palabra es la ley ¿Qué más habría que discutir? Antaño tu padre y yo estábamos unidos Pero su crueldad y ambición han... Ya he oído los rumores, tío Bueno Tengo una reunión con los visiles en breve ¿Seguiremos en otro momento? Cuando quieras Edzio Tariq ha estado vendiendo armas a un avaro local Manuel Palaiologos Palaiologos No me gusta como suena El último emperador bizantino fue Constantino Palaiologos Si su heredero está armando algún tipo de milicia Este conflicto se intensificará Tariq sabe a dónde van los fusiles Si logro localizarlo antes Las armas me llevarán directamente hasta los bizantinos Estará con sus genízaros en sus barracones Así que para poder acercarte Tendrás que ser uno de ellos Sin problema Bien Obtén la información que precises Y luego mátalo ¿Estás seguro? Me dijiste que Tariq y tu padre eran amigos Los íntimos Suleiman Cierto, pero una traición tan manifiesta contra mi abuelo merece la muerte Entendido Hay tensión, hay tensión, la verdad Hacia las sombras Echio quiere interrogar a Tariq Barleti para averiguar la ubicación del ejército templario Para acercarte a Tariq Consigue un disfraz de genízaro Sincripción completa Asesina a un blanco desde un escondrijo Bueno Buscaremos un fardo No sé Lo que haya Localiza un genízaro Un genízaro aislado Vale Muy bien Eso Quédate estático Y ahora pérate Bien 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 Vale Vamos a 3 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 5 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 15 15 16 16 16 16 A ver si voy a ir de una vez. Si es que no tengo una vez. Es que si no. Es que si no lo va a matar. Es que no. Venga va. Acércate. Acércate más. ¿Pero qué? Lo normal es revisar el fardo. Ni siquiera lo reviso. Se acabó. Y pasa de largo. Se acabó. A ver. Está acostando esta misión. A ver. A todos los proveedores de madera de los proyectos de restauración. Más bien el objetivo opcional. Porque la misión en sí es facilísimo. Si no terminará la matanza. Solo gracias. Vamos a ver. No. 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 ¡Y vuelva ahora mismo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Seguid así! ¿Por qué? ¿Por qué la guardia es incapaz de contener la violencia? ¡Muy bien! Debería irme a casa. ¡Demonios! ¡Otro más! Vivimos tiempos oscuros. Por la selva del sur, ¿qué es usted? ¡Gracias! ¡Vuelte cuando quieras! ¡Lolololololololololololololololo! ¡Qué demonios! ¡Algún día se impartirá justicia en este lugar! Joder, y pasa de largo, me cago de leche. ¡Qué diablos! ¡Voy a la verdad! ¡Tengo! ¡Basta su tío hereje! ¡Estás condenando a tu alma! ¡Para recibir nuevas órdenes o normas de la red también! ¡Preguesada! ¡Ah! ¡No! ¿Este lugar no es seguro, aunque puede que ya ninguno lo sea? ¿En serio? ¡Acce! ¡Dinero gratis! ¡Bien! ¡Mero cuánto tengo que ganar! ¡Mierda! ¡Mierda! A ver... Conciencia... ¡Tengo plata! ¡Que irme! ¡Ya no me sirve el cadáver, así que lo voy a probarlo! ¡Que coño soy misión macho! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, oh! ¿Cuadrini? ¿Dónde? ¡Oro! ¡Plata! ¡Qué fenómeno! Vale, bien. ¡Suscríbete al canal!